Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla para la comunidad del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires del área de prevención cardiovascular y en este caso de la clínica de hipertensión arterial. Soy el doctor Pablo Rodríguez, soy el jefe de la clínica de hipertensión arterial del Instituto y me acompaña la doctora Janina Contín, médica de staff de la misma clínica de hipertensión arterial, una reciente incorporación a nuestro servicio y que me va a acompañar sobre todo el momento de las preguntas que seguramente van a tener. Les comento cómo vamos a hacer esto, a ver si nos ponemos de acuerdo. Primero vamos a hablar unos 20 minutitos, les voy a contar algunas cosas sobre esto que llamamos mitos y verdades de la hipertensión arterial. Les voy a contar algunas cosas para tratar de justamente desmitificar un poco a la presión arterial y contarles de qué se trata esto. Y luego de esos 20, 25 minutos vamos a tener un espacio más o menos similar, quizás hasta más largo si es necesario, para que ustedes puedan preguntarnos cosas. ¿Cómo nos van a preguntar? Bueno, nos van a preguntar a través de, en el Zoom, este espacio que hay de preguntas y respuestas, el Q&A que ven ahí abajo, al lado de la lista de participantes. Bueno, ahí ustedes pueden dejarnos sus preguntas y nosotros vamos a ir viendo las preguntas que nos vayan haciendo y vamos a ir respondiéndolas con la ayuda de la doctora Contín. Así que si les parece, como para que no perdamos tiempo, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, les decía, vamos a hablar de mitos y verdades de la hipertensión arterial y cómo vamos a recorrer este camino que pretendo que recorramos juntos. Vamos a recorrerlo a través de esta agenda. Vamos a hablar primero de algunos conceptos generales sobre la hipertensión arterial. Después les voy a contar un poco cómo se toma la presión arterial. Seguramente por ahí debe haber algún paciente mío, algún paciente de la doctora Contín y pacientes del instituto y van a ver de que los que hacemos hipertensión somos un poco especiales para tomar la presión, pero no somos especiales porque estamos bastante locos, sino porque en realidad la presión debiese tomarse de una determinada manera para que ese valor represente la realidad. Después vamos a hablar un poco de cómo se trata la hipertensión, de los cambios al estilo de vida, de la medicación que hay disponible y después vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial y su... Empecemos de este viaje hablando sobre algunos conceptos generales de la presión arterial. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta que la hipertensión arterial... Perdón. La hipertensión arterial es la causa número uno de mortalidad por todas las causas, pero fundamentalmente a través de mortalidad cardiovascular en el mundo. Es más que el tabaco, más que el colesterol, más que una serie de circunstancias atadas a la salud, pero la hipertensión arterial es responsable de la mayor cantidad de muertes año tras año. Fíjense que estos son datos del año 2002 y estos datos se han venido repitiendo en los distintos seguimientos de la Organización Mundial de la Salud y es importante que esto lo conseguiremos. No es solamente una cuestión de número. ¿Por qué queremos bajar la presión? Porque queremos que esto no ocurra. Queremos que la hipertensión no sea la causa de muerte. Ahora, la pregunta es ¿qué es hipertensión? Entonces ustedes se preguntarán ¿soy o no soy hipertenso? Bueno, ¿cómo definimos hipertensión? Nosotros vamos a decir que un paciente es hipertenso cuando sus valores de presión arterial son mayores o iguales a 140-90 es la forma adecuada de decirlo y se mide en milímetros de mercurio. ¿Por qué en milímetros de mercurio? Porque en realidad se medía siempre con una columna de mercurio. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente algunos de los que están en Zoom debe ser gente que se dé a acordar de aquellos tensiómetros con la columna de mercurio que se utilizaba. Bueno, porque se medía a través de la columna de mercurio y por eso se mide en milímetros de mercurio. Y ese 140-90 es el 14-9 de los cuales hablamos habitualmente. Pero lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que ese valor debe repetirse y debe ser persistente. Si a mí un día me tomo la presión y resulta me encuentro 15-9, 16-9, 15-10, no significa que sea hipertenso, pero sí significa, ojo, si tengo ese valor de presión arterial, tengo que volver a controlarme para ver si ese valor persiste en el tiempo. Mientras eso no sea así, no sería hipertensión. Tiene que ser persistente. Cada vez que me tomo, la mayoría de las veces que me tomo, tengo que tener 14-9 o más de 14-9. Y entonces ahí sí empiezo a acercarme al diagnóstico de hipertensión arterial, que probablemente después tengamos que certificar con otros métodos, como por ejemplo, hacer una presurometría, el halter, mal llamado halter de presión de 24 horas, que es hoy el patrón oro para decir, está bien, si yo tengo la presión aparentemente alta en el consultorio y me hizo una presurometría y la presurometría dijo, sí, efectivamente es alta, entonces estoy poniendo el sello que dice que soy realmente hipertenso. Ahora, ¿cuántos hipertensos hay? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuántos creen que son? Bueno, esto es Argentina, Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, y fíjense que persistentemente en los últimos 20 años, desde el año 2005 en adelante, la prevalencia de hipertensión arterial, o sea, la cantidad de hipertensos en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, es aproximadamente lo mismo, 34-35% de la población, un tercio de la población adulta de nuestro país es hipertensa. Ahora, esto lo ven en este gráfico, que ustedes seguramente deben estar viendo a la izquierda, ¿qué pasa con este gráfico que yo tengo al menos a la derecha? Cuando se hace la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, ¿cómo saben? Si son, ¿de dónde sale este 34%? Bueno, cuando llegan a las casas encuestadas, le preguntan, ¿usted tiene presión alta? ¿Toma alguna medicación para la presión? Si alguna de las dos respuestas es sí, o las dos respuestas es sí, entonces se considera hipertensos. Eso se llama autorreporte. Ahora, en un grupo de todos esos pacientes que se encuestaron, se les tomó la presión. Y resulta de que entonces, cuando aparte del autorreporte, sí tomó a aquellos que le tomaron la presión arterial, este 34% llegó a 47%. O sea, casi la mitad de los encuestados era hipertenso. ¿Por qué? Porque había un grupo que decía, yo no soy hipertenso. Y le tomaron la presión y la presión estaba alta. Eso es muy, para tomar en cuenta, hay que ser cauto, porque en esa toma de presión arterial se tomaba dos veces nada más, y era un valor de un día con alguien en mi casa que no soy, no es ni mi familia, ni alguien que conozco, que me está tomando la presión y entonces probablemente no represente exactamente la realidad, pero tenemos muchos hipertensos. Vamos a poner claro, Argentina tiene alrededor del 35% y 40% de la población adulta de la Argentina es hipertensa. Ahora, ¿qué pasa con el control de la presión arterial? Y hace mucho tiempo se habla de la regla de las mitades. ¿Qué dice esa regla de las mitades? Que no es tal cual, van a ver de que no es estricta, pero dice que del 100% de los hipertensos, 50% sabe que son hipertensos. De esos, el 50% recibe el tratamiento. Y de esos, 50% está controlado. ¿Qué llamamos que esté controlado? Controlado significa que tengo la presión por debajo de 14,9% en forma persistente, o sea, cada vez que me tomo tengo menos de 14,9%. ¿Qué pasa en la Argentina? Eso lo explicó en nuestro país probablemente la mayor apreciación de la realidad son los estudios RENATA. RENATA es Relevamiento Nacional de Presión Arterial o Hipertensión Arterial, son dos estudios que hizo la Sociedad Argentina de Cardiología en el primero y en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología, el segundo RENATA, dos estudios que evaluaron justamente cuántos hipertensos hay en Argentina, cuántos de ellos saben que son hipertensos, cuántos están tratados y cuántos están efectivamente controlados. Fíjense, fíjense que el RENATA 1 y el RENATA 2 son muy parecidos. En rojo, los que ni siquiera sabían que eran hipertensos. Fíjense acá, para que alrededor del RENATA 1, el 33% de los pacientes encuestados ser hipertensos, en RENATA 2 un poco más, 36%, pero bastante coincidente con la encuesta nacional de factores R. En RENATA 1, 37% y 39% en el RENATA 2 no sabían que eran hipertensos, no lo conocían. Había un porcentaje muy bajo de pacientes que sabían que eran hipertensos, pero no estaban recibiendo ningún tipo de tratamiento. Esto en una época era mucho mayor. Ahora, por suerte, la mayoría de los hipertensos que conocen que son hipertensos están tratados. Ahora, fíjense que tratados y controlados, alrededor del 30%, si yo considero los dos estudios, están tratados pero no controlados. O sea, toman medicación, pero esa medicación no les alcanza para controlar la presión. De modo que solamente uno de cada cuatro hipertensos en nuestro país tiene su presión adecuadamente controlada. Un grave problema para la salud pública. Recuerden, ¿se acuerdan que les dije? La hipertensión es la causa número uno de mortalidad y solamente uno de cada cuatro hipertensos tiene la presión arterial adecuadamente controlada. Hoy, con las herramientas que tenemos para tratar y controlar la presión arterial, esto es un pecado. Y como dice un amigo y un referente de la hipertensión en la Argentina, que es el doctor Marcos Marín, es inadmisible que esto ocurra. Bajo ningún punto de vista esto debiese ocurrir. Entonces, empantado este panorama que puede parecer medio feo, como diciendo, uy, este hombre todo lo que nos dice son cosas feas. Bueno, vamos a empezar un poco más adelante y a decir, mostrar un poco qué podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a un buen diagnóstico y para esto, recordarles, recuerden que esto, ¿qué es esto? Algunos hablan de sistólica, de diastólica, de la máxima, de la mínima. Bueno, pues rápidamente, la presión sistólica es la que muchos llaman presión máxima. La diastólica es la presión mínima. La sistólica es la que ocurre cuando el corazón se contrae y la diastólica cuando los vasos y el corazón se relajan. Eso es los dos valores de presión arterial. Y ahí abajo siempre aparece la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto de nuestro corazón. ¿Qué hipertensiones tenemos? ¿Es que todos los hipertensos son iguales? No. El 90% de los hipertensos son esenciales o primarios. Y hay un 10% de los hipertensos que son hipertensos secundarios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada cosa? La hipertensión esencial o primaria es aquella que no tiene una causa conocida. O sea, nosotros no podemos determinar por qué ese paciente es hipertenso, pero lo que sí sabemos es que tiene un gran componente del cariño. Tener un padre hipertenso nos da 40% más de chances de ser hipertenso. Y si papá y mamá son hipertensos, tengo 70% más de chances de ser hipertenso. O sea, tener padres hipertensos ya nos hacen que seamos más cuidadosos, que nos empecemos a cuidar desde más temprano y que nos empecemos a tomar la presión desde más temprano porque tenemos más chances de ser hipertensos. Ahora, si encima del componente de editario le agrego de que tengo sobreteso, de que como con mucha sal y poco potasio, que tomo más alcohol que lo que debo, que no hago actividad física y algo que no podemos manejar lamentablemente, que cuando más años tenemos, más posibilidades de que se desarrolle hipertensos. Por eso es que tenemos que cuidarnos, ¿ven? Porque todas estas cosas, lo único que no podemos manejar es la edad, pero todo lo demás depende de nosotros. Y si nosotros ya tenemos una carga genética que nos dice, ojo, que podés ser hipertenso, tenemos que tratar de evitar todo esto para, en la medida de lo posible, si voy a hacerlo, ser lo más tarde posible hipertenso. Ahora, yo les dije que había un 10% de pacientes que tenían hipertensión arterial secundaria. ¿Qué significa secundaria? Que la hipertensión arterial tiene una causa. Hay otra enfermedad que genera hipertensión arterial. Y entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de, ¿cuáles son las principales? Si uno mira la lista de causas secundarias de hipertensión arterial, es enorme. Ahora, la verdad es que la gran mayoría de esas causas son rarísimas, rarísimas. Entonces, las causas más comunes, ¿cuáles son? Las causas vasculares, que tienen que ver con cuadros, por ejemplo, a nivel de la válvula aórtica, y hablamos de la aorta, de la arteria aorta, y hablamos de coartación aórtica como una causa, una causa que generalmente se da en gente muy joven. Las causas renales, que son la causa número uno, y hay dos formas. Una causa renal que es, se llama nefroparenquimatosa, que tiene que ver con el riñón en sí mismo, que son enfermedades del riñón. Y otra causa, que es la que vemos señalada acá, que es las causas vinculadas a las arterias renales. Cuando las arterias renales están estrechas por distintas enfermedades, o porque tengo una enfermedad aterosclerótica cuando soy más viejo, o porque tengo una displasia, que es una enfermedad de la pared de la arteria renal, cuando soy más joven, eso puede hacer de que nos aumente la presión. Y finalmente, lo que vemos por acá en esta imagen gris, que encima de los riñones, relacionados en forma topográfica, porque tienen una relación, porque están ubicados encima del riñón, existe una glándula que se llama glándula suprarrenal. Y dentro de las causas hormonales o glandulares de hipertensión arterial, las vinculadas a la glándula suprarrenal son las más comunes de todos. Pero recordemos que solamente en el máximo del 10% aproximadamente de las causas son secundarias. Ahora, ¿dónde hay más chance de encontrar hipertensos secundarios? En los muy jóvenes, fundamentalmente, porque la prevalencia de hipertensión a edad más temprana es menor que cuando somos mayores, y de paso ya que está, les cuento este dato, la hipertensión va aumentando conforme aumenta la edad. De modo de que cuando soy joven, tengo menos chance de ser hipertenso que cuando soy mayor. Después de los 65 años, 6 a 7 de cada 10 son hipertensos. Avancemos un poquito más, entonces, y recordar de que estas causas secundarias de hipertensión arterial pueden ser diagnosticadas y algunas de ellas son potencialmente curables. Eso significa que si yo encuentro una causa secundaria y tiene un tratamiento, tratarlo me va a disminuir o mejorar o curar, en algunas causas, la hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión es dañina? Porque daña lo que se llaman órganos blancos de la hipertensión. ¿Cuáles son los órganos blancos y la hipertensión? Fundamentalmente tendríamos que hablar de cuatro. El corazón, el sistema nervioso central, aquí vemos el cerebro, los riñones y las arterias. ¿Cuál es la forma de manifestar ese daño de órgano blanco a nivel de estos órganos? Bueno, en el corazón, la hipertensión arterial es una de las causas principales de infarto de miocardia y de insuficiencia cardíaca. A nivel del cerebro, es causa de accidente cerebrovascular y si no hacemos nada, o en algunos casos, de deterioro cognitivo y eventualmente lo que se llama demencia vascular. A nivel del riñón, es causa de insuficiencia renal y la segunda causa, luego de la diabetes, es de ingreso a diálisis. Y a nivel arterial, lo que genera es aterosclerosis, justamente lo que va a tener que ver con el infarto, con el accidente cerebrovascular que se produce generalmente por enfermedad aterosclerosis. ¿Cómo se toma la presión arterial? Bueno, vamos a ir brevemente. Estos son un montón de equipos para tomar la presión. Bueno, ustedes ven, aquí está el que era de mercurio. Este es el que muchos conocen, el que se llama el fingo-menómetro-neroide. Después tenemos acá la presurometría. Estos que son equipos automáticos específicos. Y fíjense, deje en el medio y un poco más grande los equipos automáticos que son los que recomendamos y todas las guías nacionales e internacionales recomiendan para el tratamiento. ¿Qué debemos hacer cuando se toma la presión arterial? Tenemos que seguir ciertos criterios. Primero, el paciente tiene que estar sentado y esto cuando se la toman en su casa es igual, no es solamente en el consultorio. Para tomar la presión debiésemos seguir esto. Entonces, tenemos que estar sentados apoyando la espalda, no se tomen la presión en un banquito o sentados al borde de la cama o acostados. Tenemos que estar sentados apoyando la espalda del respaldo con los dos pies en el piso, apoyados en el piso y sin cruzar las piernas. Seguramente algunos de ustedes deben estar pensando yo esto no lo hago bien o cuando me tomaron la presión no lo hicieron bien. El brazo tiene que estar a la altura del corazón y el brazalete se debe colocar sobre el brazo desnudo y no debe haber nada que apriete sobre el brazo donde voy a tomar la presión. Si ustedes tienen puesta ropa, primero, esa aberración de colocar el manguito encima de la ropa, por favor, nunca se debe hacer y no se debiese hacer tampoco en los consultorios. Yo sé que en algunos consultorios a veces ocurre esto, pero no debe ser así y si alguna vez le toman la presión así, sepan que no se la están tomando bien. El paciente tiene que tener la vejiga vacía siempre antes de tomarse la presión, ir al baño, porque si yo estoy reteniendo la orina voy a aumentar la presión y lo otro, no debemos hablar durante la medición. Ni el paciente, ni el que está tomando, ni los que están alrededor. Porque fíjense, yo siempre doy un ejemplo. Yo le estoy tomando la presión a Pedro y resulta que yo estoy hablando con María, que es la esposa de Pedro, y María lo único que hace es decirme, pero Pedro no le da bolilla nada, no cumple con la dieta, no está tomando la medicación. ¿Cómo se va a poner Pedro ante eso que estamos diciendo de él? Se va a poner lo suficientemente nervioso como para que su presión en ese momento aumente. Entonces, todos en silencio. Lo que queremos decir de Pedro se lo vamos a decir después de que le tome la presión, pero nunca durante la toma de presión arterial. Entonces, estas cosas que parecen tan tontas, se ha demostrado que si no se cumple con esto, los valores de presión arterial que estamos tomando siempre van a tener errores. y yo les quiero mostrar esto que es un viejo estudio de hace muchos años atrás donde se demostró que la presión en tres registros consecutivos, el primero siempre es más alto que el segundo y el segundo un poquito más alto que el tercero. Por eso es que nunca se debe tomar solamente un valor de presión arterial. Siempre debemos tomar dos valores por lo menos de presión arterial cuando son dos considerar el segundo y si son tres hacer un promedio entre el segundo y el tercero. Y eso pasa tanto para la máxima como para la mínima, la sistólica y la diastólica. Y una diferencia, los médicos somos un factor presor. Cuando nosotros le tomamos la presión al paciente, los pacientes suelen tener más presión que cuando se la toma una enfermera y a la vez más presión la enfermera que cuando se la toma algún familiar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos factores por qué actúa sobre la presión. Y vaya si actúa, fíjense que esta es una lista de qué pasa con la presión ante determinadas cosas. Fíjense que cuando nos vamos a dormir la presión, el primer número que ven es la máxima o sistólica y el segundo número que ven es la diastólica o mínima. Cuando dormimos nuestra presión baja alrededor de 15 milímetros de mercurio la máxima, 12 milímetros de mercurio la mínima. Ver TV, dependiendo qué vemos, puede variar levemente. Leer aumenta muy levemente la presión. Trabajar en un escritorio lo aumenta un poco más. El comer lo modifica. Fíjense que estar sentado sin tener nada, no apoyar la espalda, aumenta 10 milímetros de mercurio la presión. Quiere decir que si yo tuviera 135, que sería normal, solamente por estar sentado en un banquito puedo tener 145. Conversar, vestirse, la entrevista médica aumenta en forma significativa la presión. El ejercicio lo aumenta, pero lo aumenta ¿por qué? Por una cuestión de que es necesario que aumente, porque esos son los requerimientos de nuestro organismo. El dolor, la ansiedad, el temor, aumentan en forma significativa la presión. Por eso yo siempre le decimos a la gente usted tome la presión cuando mejor se siente, no se tome la presión cuando le duele la cabeza, no se tome la presión cuando está mareado, porque en ese momento la presión puede subir como consecuencia de que me duele la cabeza, estoy mareado y no como caos. Fíjense que solamente el acto de ir de cuerpo genera cambios muy notorios de la presión arterial y muy transitorios y algo tan placentero como puede ser una relación sexual puede aumentar en el clima hasta en forma muy significativa la presión arterial. Esto, por favor, que no sea tomado en cuenta que esas cosas no se pueden hacer, pero tenemos que saber que esas cosas modifican nuestra presión y que la presión no es igual siempre y entonces recuerden que nuestra presión cambia cada vez que nuestro corazón late. Eso significa que si yo tengo 60 latidos por minuto, en un minuto tengo 60 presiones distintas y en una hora tengo 3600 presiones y que esas presiones algunas van a ser un poquito más bajas, algunas un poco más altas, pero lo importante es tomar en cuenta que la presión varía permanentemente. Estos son los valores que utilizamos para decir cuándo un hipertenso es más o menos severo y solamente a título informativo y fíjense que se considera la sistólica y la diastólica y que si yo tengo por ejemplo la sistólica en 168 y la diastólica en 92, siempre se considera la que está más alta para decir cuál es el grado de hipertensión que tiene. ¿Cómo se trata la hipertensión? Vamos a apurar un poquito porque si no no vamos a tener tiempo para la pregunta. Lo primero que tenemos que hablar es de cambios al estilo de vida, lo que se llama tratamiento no farmacológico y ahí tenemos estos cinco pilares. Dieta hiposódica, o sea, una dieta con bajo contenido de sal, actividad física, mantener un peso adecuado, reducir el consumo de alcohol y suprimir el tabaco. En resumidas cuentas llevar una vida saludable. Veamos cada cosa, cuando hablamos de dieta hiposódica, ¿qué tenemos que hacer? El 20% de la sal que ingerimos la representa el salero. Nosotros pensamos saco el salero, yo no pongo, no le agrego sal, entonces hago una dieta hiposódica. Eso es muy relativo porque solamente el 20% de la sal que ingerimos viene en el salero. El resto está en los alimentos. ¿En qué alimentos? Bueno, acá tiene una lista. Los alimentos procesados, hamburguesas, salchichas, los perritos de pollo, caldos y saborizantes artificiales, embutidos y quesos duros o de rallar, enlatados, conservas, aderezos, snacks o productos de copetín, bebidas energizantes o deportivas, todos estos tienen alto contenido de sal y debiésemos evitar. Y acá les muestro un ejercicio. ¿Cuándo decimos que un alimento es bajo en sodio? Si cuando leemos la etiqueta dice que tiene menos de 120 miligramos de sodio cada 100 gramos del producto. Entonces, ese sería un alimento bajo en sodio. Yo acá tomé cinco ejemplos de cosas que habitualmente comemos para saber qué es lo que estamos comiendo. Estos están sacados de una página web que pueden ver acá, se llama nutrinfo.com que les permite ver de casi todas las cosas que están y que comemos cuál es el contenido real del sodio. Vamos a poner un ejemplo, un caldo de cubito. Ustedes usan, ¿no? Seguramente usan caldo de cubito para hacer la sopa. Bueno, una porción de cinco gramos tiene aproximadamente 1.098 miligramos solamente del cubito. Quiere decir que cada 100 gramos tiene 21.960 miligramos. O sea, un mar de sal. Vamos a ver qué pasa con una sopa quick light, esos sobrecitos que dice la gente no, yo me estoy cuidando y esto me lo llevo a mi oficina y me hago una sopa con... Fíjense que cada porción tiene de 11 gramos, tiene 713 miligramos, o sea, que cada sobrecito tiene 6.482 miligramos cada 100 gramos. ¿Está? O sea, bárbaro, justamente poco más de 120 miligramos, ¿no? Algo más común, pan lactal blanco, una porción son 50 gramos, o sea, dos rodajas de pan. Cada porción tiene 256 miligramos, o sea, que cada 100 gramos tengo 512 miligramos. Aproximadamente 5 veces más, 4 veces y medio a 5 veces más que lo que corresponde. Las papas fritas, esas que compramos, tienen 596 miligramos cada 100 gramos, y la gaseosa light, que a veces dicen, no, la gaseosa light es mala, es mala para un montón de cosas, pero no por la sal, porque fíjense que una gaseosa light para 100 gramos tiene 9 miligramos, o sea, es baja en contenido de sol. ¿Está? Si comemos mucha sal, tenemos que tener un antídoto, y ese antídoto es el potasio. ¿Y dónde está el potasio? Todos lo saben, la banana. Cuando hablamos de potasio, hay que comer una banana, pero también hay en los cítricos, hay en la sandía, hay en los frutos secos, hay en el brócoli, en la palta, en el tomate, en los lácteos, todos estos alimentos son ricos en potasio y debiesen estar balanceados en la dieta, y cuanto más de estos alimentos comemos, más potasio y menos sodio es la mejor combinación. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Actividad física. Por ejemplo, mínimo, caminatas sostenidas 30 minutos 5 veces por semana o 45 minutos 3 veces por semana, pero si aparte nado, si bailo, si hago pilates, si voy al gimnasio, todo eso sube. Debo mantener un peso adecuado, debo evitar fumar y debo limitar el consumo de alcohol. ¿Cómo es eso? La ingesta diaria debe ser menor a dos copas de vino o una medida de bebida blanca o 700 centímetros cúbicos de cerveza. Escucharon que dije o, ¿no? Que en ningún momento dije y. O sea, si tomo uno, no tomo lo otro y en mujeres e individuos de bajo peso eso debiese reducirse a la mitad aproximadamente. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Bueno, no vamos a dar una clase de farmacología pero seguramente si alguno de ustedes es hipertenso y está tratado debe estar recibiendo alguna de estas cosas. Diuréticos, ejemplo, hidroclorotiazida, clortaridona, furosemida, beta bloqueantes como el bisoprolol, el neivolol, alfa bloqueantes como la doxazosina, calcio antagonista como la amlodipina, inhibidor de la enzima de conversión como el enalapril, como el lisinopril, como el perintopril, antagonista de los receptores AT1 de la piotenzina, nombres raros, ¿no? Estos son los nombres reales como el losartán, el valsartán, cuando digo estos nombres les debe sonar que ustedes los toman y recordar de que el 70% de los hipertensos va a necesitar combinaciones de fármacos y que siempre recomendamos utilizar combinaciones en un único comprimido. ¿Por qué? Porque el gran problema de los tratamientos crónicos es la adherencia. Fíjense que esto que ustedes ven acá arriba, esta curva de colores rojo, amarillo, azul, es donde está la hipertensión arterial y que al año el 40% de los hipertensos está tomando la medicación como se le indicó o tomando medicación en algunos casos y que si vamos hasta el año y medio eso baja al 30%. Y que hay una cosa muy importante, esta es la misma curva para la hipertensión pero les quiero mostrar esto, que fíjense que al tiempo cero, o sea, el día que yo le doy la receta a un paciente hay un número importante de pacientes que llega alrededor del 5% que no compra la medicación o directamente desde el primer día no la toma. por eso siempre recomiendo de que uno debe explicarle al paciente para qué le da y cuál es lo que está intentando con el tratamiento. Luego de un año como dije solo el 50% de los pacientes toma la presión la medicación en la forma que le fuente. Y vamos a terminar este palabrerío cruzado y dejarle lugar a que ustedes hagan preguntas que ya vi que algunas preguntas están llegando para hablar de la hipertensión arterial y sus mitos y elegí algunos algunos ya les dije bueno dolor de cabeza y de nube la hipertensión arterial ustedes saben cómo le dicen el asesino silencioso yo debo decir que odio profundamente ese mote de asesino silencioso porque cuando uno habla de un asesino estoy hablando de algo que invariablemente mata y la impresión si la tratamos correctamente no lo hace pero debemos saber de qué silencioso por qué la hipertensión no da síntomas el dolor de cabeza el dolor de nuca que tanto asociamos a la hipertensión generalmente no tiene nada que ver con la presión y claro cuando yo me tomo la presión porque me duele la cabeza mi presión va a estar alta porque me duele la cabeza porque tengo un dolor recuerdan que yo les dije que el dolor modifica en forma significativa la presión arterial bueno probablemente tenga la presión alta porque me duele la cabeza y no al revés por suerte la gente cuando me duele la cabeza se va a tomar la presión porque eso hace de que descubramos hipertensos pero es uno de los grandes mitos segundo gran mito sangrado nasal sangrado nasal es divertido porque mucha gente dice menos mal que le sangró la nariz incluso algunos profesionales en alguna época lo decía hace muchos años atrás menos mal que le sangró la nariz porque si no hubiese sangrado por la nariz hubiese sangrado en el cerebro nada más irreal que eso cuando sangra la nariz en el 97% de los casos lo que está sangrando son venas y la presión arterial no se transmite a las venas con lo cual no puede ser por hipertensión arterial tercer mito se me juntan las presiones vieron que con la culebrilla con el herpes zoster cuando se juntan las dos puntas pasan las cosas más tremendas del mundo otro gran mito que hay bueno parecería que con la presión pasa lo mismo entonces la gente se preocupa muchísimo doctor tengo la mínima alta o muy cerca de la máxima tengo 11.9 o tengo 12.10 el problema es que tengo 10 de mínima no que tengo 12.10 primero que no es tan frecuente que esto ocurra pero cuando ocurre hay que tomar en cuenta si alguno de los valores está por encima de lo normal está hablando de hipertensión otro mito tengo presión nerviosa bueno la presión nerviosa existe taxativamente no no existe la presión nerviosa ahora la pregunta que puedo decirles es los nervios ¿sube la presión? sí entonces me va a decir este tipo taló me dice que la presión nerviosa no existe pero los nervios suben la presión pero es distinto porque la hipertensión es una enfermedad crónica y por más nervioso que yo sea no voy a ser hipertenso porque soy nervioso ahora si yo me pongo nervioso ¿cuál? si a mí me llega la boleta de la luz en estos días a todos nosotros nos va a subir la presión ¿por qué? porque me llegó la boleta de la luz porque me puse nervioso pero no quiere decir eso que soy hipertenso quinto mito a más edad presión más alta ¿eso es verdad? sí es verdad cuanto nosotros vamos aumentando la presión la edad tenemos más chance de ser hipertenso pero no es cierto eso de que se decía antes de que a los 70 años si tengo 17 está bien en la edad más 100 no es así a los pacientes de menos de 80 años tienen que tener menos de 140 90 y los de más de 80 años permitimos un poquito más que es hasta 150 90 si tienen más de eso son hipertenso y la otra que no es un mito pero es una realidad que ocurre es dejé la medicación porque mi presión está bien grave error porque si yo le doy medicación y su presión está bien celébrelo porque quiere decir que su medicación le sirve que su medicación le sirve para bajar y para normalizar la presión anterior por ende nunca deben abandonar el tratamiento y bueno vamos a dejar 6 mensajes finales y después vamos a las preguntas Janina preparate porque voy a hacer de que muchas de las preguntas las respondas primero la hipertensión arterial esencial es una enfermedad crónica y silente si no me tomo la presión no voy a saber que soy hiperciente tengo hipertensión requiere medicación diaria y permanente la gran mayoría de los pacientes con el tratamiento evitamos las complicaciones de la enfermedad cuarta cuestión es importante el control de la presión arterial y realizar controles médicos periódicos recordemos siempre que la presión normal es menor a 140 90 acá está mal puesto rodríguez no es menor igual como dice ahí sino que es menor a 140 90 milímetros de mercurio eso es normal y recordemos que hacer prevención de las enfermedades cardiovasculares nos evita padecer las consecuencias de la enfermedad y me gusta terminar siempre esta charla con esto para demostrar de que nadie está libre estas dos frases las dijo alguien que le voy a mostrar después y dijo estuve tratado por el colesterol pero abandoné la medicación porque me había baja y también dijo que en el pasado tuve un pequeño problema de hipertensión me lo trataron y mi presión bajó por eso dejé el tratamiento seguramente alguno de ustedes si me escuchó alguna otra vez debe saber quién es y si no lo debe haber leído pero esto lo dijo un señor que fue presidente de los Estados Unidos en su libro My Life Bill Clinton y lo dijo el 3 de septiembre del 2004 ¿saben cuándo? mientras estaba esperando entrar al quirófano con una cirugía de bypass coronal o sea ninguno de nosotros está realmente les agradezco por la atención por la compañía veo acá que por lo menos ya tenemos Janina 28 preguntas 29 ahora así que si te parece voy a empezar y nos vamos a repartir alguna pero me parece dice que va a ser muy bueno que les cuentes alguna gente la gente que preguntó que ya son 30 ¿qué pasa? bueno acá algo ya lo dijimos pero quizás es bueno que lo escuchen de tu boca ¿por qué no se puede dejar de tomar la medicación de la hipertensión arterial Janine? bueno principalmente porque la hipertensión arterial es una enfermedad crónica cuando hablamos de enfermedades crónicas hablamos de enfermedades que no se curan que se controlan entonces es fundamental tomar la medicación una vez que se decidió que es necesaria y hacerlo hasta que digamos hasta el final de sus días por así decirlo salvo que pase alguna situación particular y que amerite suspenderla que es la menor de las veces muy bien acá la segunda la voy a responder yo porque seguramente es alguien que me entendió mal o lo más factible es que yo me expresé mal o no fui claro en algo dice cómo es que el consumo de frutas y verduras tiene mayor riesgo que la obesidad no, no es así si se entendió de esa manera por favor entiéndanlo bien no hay nada mejor que el consumo de frutas y verduras yo les mostré todo lo que tiene potasio y que eran frutas y verduras fundamentalmente el consumo de frutas y verduras es absolutamente necesario y por supuesto que no tiene mayor riesgo de la obesidad si se entendió de esa manera les pido disculpas pero no es así bueno a ver yo le voy a pedir voy a ir pasando algunas que ustedes saben yo sé que se tientan con esto que cada uno de ustedes quiere hacernos la pregunta que no se atrevió a hacerle al médico que estaba hay muchas preguntas se las tiene que hacer a su médico yo voy a tratar de ir pasando por aquellas preguntas y después tenemos tiempo volvemos así que Beatriz no te enojes si no te respondemos inicialmente la primera pregunta porque probablemente tiene que ver un poco con lo que te pasa puntualmente y me parece que vamos a darle primero el lugar a esas preguntas que nos van a servir a todos ay Janina esta es para vos cuando cuelgan las piernas sentado en la camisa entonces ¿está mal? sí definitivamente bueno como se vio en la diapositiva que mostró Pablo hace un rato la correcta posición para la toma de la presión arterial es estar bien sentado con la espalda y los pies bien apoyados lo mismo el brazo que lo preguntan más abajo también el brazo tiene que estar a la altura del corazón y apoyado con la palma de la mano para abajo que eso también es otro detalle que nos peleamos con las enfermeras pero sí para abajo y con muchos colegas bueno eso es interesante Janina de explicar por qué porque cuando uno pone si ustedes se paran yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que después ahora no lo van a hacer pero después cuando terminemos con esta charla párense y dejen que los brazos caigan al costado del cuerpo si a alguno le cae con la palma para adelante hágase ver rápido porque en realidad eso no debiese ocurrir nunca cuando nosotros dejamos que los brazos caigan o sea la posición de reposo las palmas le van a quedar hacia atrás y el dorso de la mano hacia adelante esa es la posición de reposo por eso es que decimos que en la medida de lo posible tiene que estar el brazo de esa forma y Janina acá te pregunta en qué brazo se toma la presión ¿hay algún brazo que tengamos que tomar la presión específicamente? no en realidad el ideal sería tomarle la presión en ambos brazos a los pacientes y elegir el brazo que mayor presión tiene como referente en realidad a veces por cuestión de tiempo eso no se hace se ha visto que a veces no cambia necesariamente el tratamiento pero si tomar siempre el brazo que mayor presión tiene y decime ¿es verdad que el brazo izquierdo tiene más presión porque es el del corazón? no no necesariamente ah bueno porque viste que eso lo dicen es el del lado del corazón hay que tomar el izquierdo yo que suelo tomar mucho en el derecho mis pacientes me miran a veces raro pero no había que tomar en el izquierdo bueno no necesariamente les cuento algo esto de que dice Janina de tomar en los dos brazos eso lo dice mucho y la verdad es que nosotros hace poco tiempo atrás hemos presentado un trabajo que demuestra de que en realidad si se tomara en forma simultánea la presión arterial en los dos brazos que sería ideal no importa en qué brazo se tome y porque el que hoy tengo la presión más alta del derecho la semana que viene puede ser en el izquierdo bueno vamos a avanzar porque Janina ya tenemos 67 preguntas a ver la cafeína aumenta la presión puede aumentar la presión a veces transitoriamente no por eso es una contraindicación siempre y cuando el consumo no sea excesivo estamos hablando de uno o dos cafés por día pueden tomarse tranquilamente digamos no están contraindicados Alejandro que hace esta pregunta dice una cosa que es importante porque nosotros dijimos las gaseosas light no tienen sodio pero es verdad que las gaseosas light tienen cafeína por ende tampoco por eso yo dije las gaseosas light no son un problema por el sodio son un problema por otras cosas pero no por el sodio y es verdad que tienen cafeína y que nunca sabemos cuánta cafeína tienen y que está bueno bueno acá este Mirta después te contestamos si podemos a ver Florencia dice que es hipertensa y tiene una coartación de abortas que imagino que a esta altura ya debe haber tratado y reparado pero pregunta si puede hacer ejercicio de fuerza me refiero a levantar algo de peso más bien pilates funcional ¿puede Janina? si tranquilamente de hecho el ejercicio que está recomendado es un ejercicio mixto que mezcla aeróbico y anaeróbico como lo ideal si bien lo más accesible y lo que siempre recomendamos en las consultas es salir a caminar sumar ejercicios de fuerza está comprobado que ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular así que si los podría hacer tranquilamente A ver Demian pregunta algo que es interesante ¿se puede empezar a tomar la medicación y a medida que uno comienza una vida saludable ver si puede dejarla o es una medicación que ya no se deja? ¿qué pensás Janina? Yo pienso que depende mucho el paciente en realidad la hipertensión esencial es un conjunto de condiciones que se dan para desarrollar hipertensión si esa hipertensión tiene un mayor componente por ejemplo en obesidad del paciente baja de peso quizás en algunos pacientes podamos llegar a evaluar suspender tratamientos como pasan en algunos obesos mórbidos después de que se hacen los bypass gástricos y cirugías pero la realidad es que acá no hay garantías esto se ve individualmente con cada paciente en la regla general la medicación es crónica y no se suspende bueno eso es tal cual y es verdad que a veces hay gente que baja mucho de peso que empieza a comportarse bien hacer una vida saludable y quizás puede hacer de que uno pueda bajar un poco la medicación raramente como muy bien dijiste Janina se puede suspender Analia pregunta algo que tiene que ver con algo que omití decir con respecto al tiempo en la toma de presión arterial siempre recomendamos que cuando el paciente se va a tomar la presión permanezca al menos cinco minutos en la posición sentado en la que se va a tomar la presión antes de hacer un primer registro y que haya al menos un minuto entre cada uno de los registros espero Analia que te haya servido ya hablamos un poco del café esta es una buena pregunta porque tenemos es una buena pregunta para muchos lugares para presentar en un congreso médico pero acá se lo vamos a tener que explicar a la gente Marcia nos pregunta ¿cuál es la hora adecuada para tomar los antihipertensivos? ¿en ayunas por la mañana? ¿después el desayuno? ¿por la tarde? ¿y Janina? ¿hay alguna hora? idealmente la mayoría recomendamos tomar la medicación a la mañana puede ser con el desayuno puede ser un ratito antes pero esto tiene que ver con el tiempo que la medicación tarda en hacer efecto y la cantidad de horas eso depende de cada droga o sea que es mucho más específico y largo para detallar pero en general uno busca que el mayor efecto de la medicación antihipertensiva sea durante el día entonces en general la recomendamos a la mañana obviamente que va a depender de la medicación del tipo de medicación si tiene un presurómetro cuál es la vida de ese paciente si tiene horarios rotativos laborales va a tener que ser de otro tipo de otra forma pero bueno en general la recomendamos por la mañana ¿y hay alguna ventaja en algunos pacientes de usar la medicación a la noche Janina? ¿cuándo la usarías a la noche? quizás en algunos pacientes que en la presurometría tengan la presión arterial aumentada a la noche o en aquellos donde la medicación no llega a ser el efecto de las 12 horas hay medicaciones muy popularmente conocidas como el enalapril por ejemplo que no necesariamente una dosis a la mañana cubre las 24 horas de tratamiento entonces en esos pacientes también reforzaríamos a la noche perfecto bueno acá pregunta alguien de un conocido celular dice efectos adversos de la medicación que se toma habitualmente para la hipertensión podríamos estar hablando mucho tiempo de esto pero yo voy a ser voy a ser breve y quizás dar los efectos más comunes ejemplo número uno amlodipina drogas muy utilizadas amlodipina el efecto más común es que en algunos pacientes se le hinchan los pies hasta 30% de los pacientes pueden tener hinchación en los pies eso es más común en mujeres que en hombres y en general va creciendo durante el día y si nos acostamos a dormir al otro día lo tenemos los piecitos barros pero después nos vuelve a pasar en alapril y todos los que terminan en pril pueden provocar tos una tos seca molesta hasta 30% también de los pacientes pueden provocar tos si tiene tos no es un problema grave pero la mayoría de las veces va a obligar a que reemplacemos el medicamento porque lleva un momento que se acuerdan del médico que le recetó el pril y no precisamente en buenas tardes beta bloqueantes atenolol bisoprolol son drogas que pueden potencialmente provocar algunos efectos colaterales el más común y más temido por los hombres es la difusión sexual que puede ser vinculado al uso de beta bloqueantes diuréticos los diuréticos a veces provocan calambres ¿por qué? porque hay que cuando uno usa un diurético tiene que saber cómo está el sodio cómo está el potasio porque si bajan estos componentes fundamentalmente el potasio puede provocar en algunos pacientes calambres y cierta debilidad a simple vista los grupos más importantes los hemos visto y queda uno que son los sartanes los sartambas que tiene una característica que son drogas muy bien toleradas que en general no tienen efectos colaterales bueno algunas preguntas que se van haciendo Ricardo dice que es hipertenso y está medicado ¿está bien que me tome la presión tres o cuatro veces por semana? ¿tanto? ¿qué te parece Janina? un poquito menos podríamos podríamos decir una o dos veces por semana estaría más que bien y siempre en las condiciones que hablábamos ¿no? en reposo sin tener ningún malestar y con la toma adecuada con idealmente un tensiómetro adecuado pero con una o dos veces por semana estaríamos muy bien incluso si el paciente está bien controlado por ahí negociamos menos pero una o dos veces por semana sería adecuado Lidia nos dice que ya constató y tiene razón Lidia de que cuando se le producen contracturas cervicales por estrés la presión aumenta y puede ser con masajes o medicación relajante era tal cual lo que te decíamos Lidia muchas veces el dolor de nuca es por otra cosa muy bien ¿es real que en verano la presión tiende a bajar y en invierno a subir Janina? sí eso es real el verano tiene un efecto vasodilatador lo cual o sea al dilatar las venas hace que la presión baje un poquito todas las arterias y esto es el caso contrario en el invierno en invierno es vasoconstrictor entonces puede hacer que la presión suba un poquito eso varía dependiendo de los pacientes varía también dependiendo de la edad del paciente por ahí se ve más en pacientes añosos y también con el grado de hidratación que los pacientes tengan muchas veces pero se ve paciente a paciente en algunos es necesario ajustar la medicación en verano quizás retirar el diurético eso es muy individual en el consultorio quizás pero sí el efecto pasa Juan nos pregunta sobre si las distintas enfermedades y sus medicamentos tienen suje en la presión yo voy a responderle solamente de uno porque podríamos hablar muchísimo pero uno muy común y sobre todo en edad avanzada que son los antiinflamatorios no esteroides ejemplo diclofenac ejemplo meloxicam ejemplo aunque no lo crean ibuprofeno todos esos los antiinflamatorios potencialmente aumentan la presión arterial por ende su uso debiese estar restringido no está prohibido pero debiese ser restringido en pacientes que son hipertensos porque pueden alterar la presión Mario el presurómetro automático digital es el más apropiado para el autocontrol por supuesto que sí es el que está indicado formalmente es el presurómetro automático digital totalmente automático en la medida de lo posible bueno aquí alguien pregunta si el mate sube la presión la sube Yanni vos tomás mate yo no tomo mate entonces no sé si sube la presión o no es el mismo efecto en realidad que la cafeína que el café porque el mate también tiene cafeína y sube transitoriamente la presión pero acá hay un detalle nosotros consumimos la cantidad de cafeína cuanto más cambiamos la yerba o sea si nosotros usamos no cambiamos la yerba más de una vez esa es la cantidad total de cafeína que tiene el mate así que preferentemente que dejemos más lavado mejor digamos porque tiene menos cafeína por así decirlo pero es horrible bueno no podemos elegir todo no pero en realidad la idea es esta la idea es que sube transitoriamente la presión arterial o sea que hay que moderar el consumo al igual que el café y el té a ver Ignacio ¿qué fiambres se pueden consumir los más libres de sodio? Ignacio contame ¿qué fiambre libre de sodio conoces? y por favor contanos cuál es y capaz que vamos todos a comprarlo no existe un fiambre libre de sodio y la mayoría no solamente están libres no están libres sino que tienen exceso de sodio o sea te recomiendo que no pongas fiambres si eso se pertenece más vale una presurometría periódica que tomarse la presión todos los días probablemente en Suiza en Argentina no 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 es una presurometría es un método diagnóstico que debemos utilizar correctamente y en la forma adecuada y cuando es necesario la presión tomarse la presión y no necesariamente todos los días está bien estás de acuerdo no ya ni con eso sí totalmente totalmente además que es un estudio bastante molesto en general uno tiene que pedirlo cuando la indicación sea clara y no digamos solamente para control hay otros métodos como por ejemplo el automonitoreo del paciente el monitoreo domiciliario que digamos monitorearse estandarizadamente la presión arterial son métodos que se pueden usar también para el control de la presión no necesariamente la presurometría perfecto acá hay una pregunta que suena graciosa pero quiero que la contemos porque porque es una pregunta común y acá dice Aide nos pregunta ¿es buena el agua de mar para la hipertensión? desmitifiquemos un poco esto no creo que Aide se refiera a tomarse el agua de mar ¿no? pero muchos nos preguntan como el agua de mar desalada cuando nos nos metemos en el mar Janice ¿corremos algún riesgo que nos suba la presión por el agua? no la verdad que no no sé la sal de mar no se absorbe digamos por la piel así que pero es común yo recomiendo ir a la playa igual para mí baja la presión seguro eso nos baja la presión a todos y de hecho Aide es más probable que la presión nos suba porque el agua de nuestro mar es bastante fría y en ese momento probablemente nos va a subir un poco porque el frío nos genera vasoconstricción pero el agua de mar salvo que decías tomártela cosa que no creo que sea tu gusto no nos sube la presión a ver voy a seguir avanzando porque nos queda vamos a quizás voy a robar dos o tres minutos más esta es una muy buena pregunta Débora Débora dice en el embarazo tuve preeclampsia severa eso me predispone a tener hipertensión Janina todo tuyo sí la realidad es que sí haber tenido preeclampsia o algún trastorno hipertensivo durante el embarazo predispone que con el paso de los años tengas un 50% más de probabilidad de desarrollar hipertensión así que lo correcto Débora vos y toda paciente que haya tenido un trastorno hipertensivo del embarazo es que se controle al menos una vez por año la presión arterial y obviamente que concurra al clínico o cardiólogo para eso porque sí sos una paciente con un poco más de riesgo cardiovascular bueno acá hay varios que dicen lo mismo con lo cual me obligan a que lo lo busque y se los prometo que para la próxima vez mucho no sé voy a fijarme bien porque mucho dice que el consumo de frutas y verduras estaba en uno de los primeros gráficos y le llamó la atención como que aumenta el riesgo en relación a eso probablemente esté mal explicado o no esté claro yo creo que la diapositiva perdón creo que la diapositiva se refiere al bajo consumo de frutas y verduras yo creo que se debía a eso y probablemente yo no lo expliqué mal así que les pido disculpas si lo entendieron así pero que les quede claro que el consumo de frutas y verduras es algo que es sano siempre Janina ¿sabes qué? nos dieron 15 minutos más nos dejaron que sigamos charlando con con la gente que está que todavía tengo 240 participantes acá así que hay mucha gente y seguramente debe haber más preguntas y nos han dado 15 minutos más así que bueno aprovechémoslos esos 15 minutos este a ver acá Oscar dice 140 90 son cada uno de los límites o sea 150 85 es peor ni mejor ni peor ni mejor 150 85 es hipertensión ¿por qué? porque como dije si yo tengo el que elijo es el valor más alto para hablar de hipertensión quiere decir que si yo la diastórica la tengo normal pero la sistórica la tengo anormal soy hipertenso en todo caso se ve lo que se llama hipertensión sistórica aislada que es muy común en la gente de más de 65 años ¿por qué? porque con la edad la presión máxima tiende a subir y la presión mínima tiende a primero a mesetarse y después a bajar con lo cual cuando yo tengo un paciente de 70 años es más común que tenga 17 8 mientras que si yo tengo uno de 40 años es más común que tenga 14 10 entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta si tenés 150 85 tenés hipertensión no sé a qué te referís Miguel pero lo de tomar toda la medicación junta o al mismo momento la medicación se puede tomar toda junta al mismo momento no hay ninguna contraindicación para eso nosotros lo que decimos es que la mayoría de las veces lo recomendable es el uso de combinaciones fijas combinaciones fijas significa que en una sola pastilla tengo dos o tres antihipertensivos eso existe en Argentina desde hace mucho tiempo hay muchas combinaciones de dos y bastantes combinaciones de tres drogas en un único comprimido y está demostrado que cuanto más comprimidos tomo en un día menos adherencia al tratamiento tengo y si no piénsenlo ustedes o cuanto más veces tengo que tomar en el día si no piensen ustedes cuando alguna vez le dieron la moxicilina uno cada ocho horas durante diez días piensen si no se olvidaron alguna vez uno de esas pastillas estoy seguro que sí entonces tenemos que dar en cuenta eso a ver alguno del horario hipertensión pulmonar es otro tema que no nos vamos a meter a ver qué pregunta qué es la hipertensión arterial maligna a los 30 años bueno la hipertensión arterial maligna es un cuadro de gran severidad muy infrecuente por suerte cada vez más y que si alguien de 30 años tiene un cuadro de hipertensión arterial maligna uno está obligado en ese paciente hipertensión arterial maligna es una hipertensión severa que genera un daño agudo en algún órgano blanco de la hipertensión generalmente tiene daño renal y algunas otras alteraciones si eso ocurre a los 30 años nos obliga a buscar hipertensión arterial secundaria en esos pacientes porque lo más factible es que lo tenga bueno acá Alicia nos dice que no mencioné el estrés probablemente haya sido así el estrés aumenta es como cuando decimos estoy nervioso por algo el estrés aumenta la presión en forma aguda entonces si yo no tengo mi presión bien controlada y tengo una situación de estrés mi presión puede aumentar ahora Gianni dejémoslo claro o sea eso no significa que soy hipertenso porque tengo estrés eso está claro sí, sí, sí no, de hecho eso es muy común y es una es una hipertensión reactiva a la situación de estrés y es digamos un reflejo muy antiguo que tiene el organismo donde se prepara para una situación de pánico y demás y bueno eso hace que la presión suba transitoriamente y a veces a valores bastante altos ese es el paciente que tranquilamente podríamos evaluar darle un ansiolítico o dejarlo un ratito descansando y que seguramente a las dos horas la presión esté normal así que esos no son hipertensos y no hay que medicarlos tampoco con antihipertensivos Gabriel nos dice acá cómo saber si milagrosamente puedo dejar el tratamiento creo que lo dijiste claro lo dijiste en la en la este lo has dicho en la en la en la frase milagrosamente lo más factible que no puedas dejarlo bueno a ver muchas de las preguntas son ya empiezan a repetirse dijimos que por varias razones no vamos a algunas cosas hemos respondido este Marcela dice tomar agua baja la presión Janina ¿cómo? que si tomar agua baja la presión no definitivamente no 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 hay como una creencia popular de como uno de los tratamientos que se usan es diurético si yo tomo mucha agua y voy a hacer mucho pis la presión baja la realidad es que no 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 se usa seríamos no digamos no tendríamos especialidad si eso fuera así casi no bueno yo les voy a pedir disculpas me parece que hay un montón de preguntas más seguramente ya vamos a tener otra oportunidad hay algunas preguntas muy específicas como hablar de presión aórtica central este hay gente que se ve que me conoce y le agradezco este que habla con un iPhone así que gracias a todos yo me parece Yanni que es un buen momento para ir cerrando y quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes realmente es un placer para nosotros que nos escuchen quiero agradecer al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por permitirnos estar cerca de ustedes y le voy a dar la posibilidad de que el final de esta charla lo tenga una médica más joven que seguramente nos va a dar mucho que como ya nos dan el presente nos darán el futuro doctora Contín el cierre es todo suyo Bueno muy bien gracias bueno yo quiero agradecer a todos los que se conectaron y las preguntas creo que como mensajes en las preguntas que estuvimos viendo bueno saber que la hipertensión es una enfermedad crónica que hay que controlarse que hay que controlarse la presión para saber también que uno es hipertenso que hay que tratar de cumplir con el tratamiento toda la vida para evitar las complicaciones que esto conlleva y bueno y que la dieta el ejercicio tener una vida saludable con la menor cantidad de estrés posible es fundamental también en el tratamiento o sea ninguna de las tres pilares para el tratamiento de la presión arterial que es digamos las medidas no farmacológicas y las farmacológicas son una más importante que la otra todas son importantes y y hay que hay que darle bolilla a todo eso hay que ser conscientes de la enfermedad y bueno tratarla acorde a eso bueno gracias y gracias a todos y nos vemos próximamente cuando tengamos alguna otra oportunidad de seguir conversando sobre hipertensión arterial gracias a los que señalaron algún probable error en la en la diapositiva los voy a revisar todos y nos vemos en el próximo encuentro muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.